Bienvenidos, estamos de regreso. Nicolás Niño es un ingeniero mecatrónico que nació en Sogamoso y que desde muy pequeño demostró interés en la ingeniería. Su creatividad lo llevó a construir robots y a ser reconocido en la comunidad internacional. Tanto así que en la actualidad dirige cinco equipos de robótica y es mentor y certificador alrededor del planeta. Hoy nos acompaña para hablar de su trabajo y de la labor social que adelanta. Nicolás, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Tienes un buzo muy lindo, pero veo la bandera de Colombia, dice NASA, ¿a qué nos referimos con él? Bueno, básicamente yo represento a Colombia a nivel internacional, sí, y el logo es por un patrocinio y unos convenios que hemos desarrollado para Sudamérica y Centroamérica. ¿Con la NASA? Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué tienen que hacer con la NASA? ¿Vas y te capacitan? ¿Cómo funciona? Bueno, yo asisto a unas competencias como director y mentor y tutor de niños de colegios de escasos recursos. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, ellos participamos y los eventos tienen convenio con NASA. Posteriormente a eso, yo viajo, anualmente viajo de 15 a 20 días aproximadamente a capacitarme en los laboratorios de robótica de la NASA. Y, pues, básicamente después vuelvo a Colombia y desarrollo toda mi labor social. ¿Cómo empezó todo este cuento de la robótica y hasta dónde has avanzado? Bueno, yo empecé desde pequeño, desde niño, empecé destruyendo los carros de juguetes que yo tenía, después fui progresando autónomamente y los pude arreglar, sí. Ya después empiezo a nivel nacional, tengo diferentes títulos, competir, y a nivel internacional ya empiezo a competir más fuertemente individualmente. ¿Cuántos títulos hasta ahora a nivel nacional e internacional? Bueno, a nivel nacional tengo bastantes, a nivel internacional... ¿Qué es bastantes? Aproximadamente por ahí 30 tengo. ¿En robótica? Sí, en diferentes categorías y a nivel internacional estamos hablando de 12, 15 premios. 12, 15 premios. ¿Qué tenemos aquí en la mesa? Bueno, aquí tenemos dos prototipos, sí, básicamente este es un robot seguidor de línea, robot tracer, y la función que él hace es por medio de inteligencia artificial, memoriza una pista y posteriormente la procesa y la ejecuta más rápido. La idea es no salirse de una línea blanca en un fondo negro. Es decir, tienen un campo en negro con una línea blanca y él tiene que seguir esa misma línea, memorizarla, y en una segunda ronda hacerlo de manera más rápida. Sí, entonces él se activa solito y tiene que parar solo al final, todo lo hace autónomamente. Perfecto, ¿y el siguiente? El siguiente, este es otro robot, es para la categoría de Sumos 3 kilogramos autónomo. ¿Sumos pelea como la de Sumos? Exacto, entonces lo que hace él es autónomamente a sacar otro robot de las mismas dimensiones y características. Y eso va sobre un dollo de metal, entonces por debajo tiene imanes, tiene todo ese proceso como tal. ¿Qué trabajo social adelantas? Porque me estabas contando hace un momento que no es solamente en Colombia, sino en varios países de Sudamérica. Bueno, sí, en mi labor de que me capacitan en Estados Unidos y certificador internacional para equipos, yo tengo que desarrollar diferentes labores, entonces hago conferencias, talleres, asesoro en temas de robótica, he capacitado niños en Colombia y en diferentes zonas de Sudamérica, más que todo con Chile. Y con ellos posteriormente los llevamos a competir en las grandes ligas en categoría de colegios y universidades. Hemos hablado de toda la parte positiva, de los robots, de los grandes reconocimientos que tienen de tu trabajo con la NASA. ¿En qué semestre estás? Bueno, me falta un semestre para acabar la carrera. Nicolás, ¿por qué hubo que parar este semestre? Bueno, básicamente ha sido un problema de falta de apoyo de parte de la universidad y parte económica también ha sido el problema. Es decir, ¿tenemos todo un líder en nuestro país, un mentor, un innovador, un creador de robots, ayuda a los niños en toda Sudamérica y no hay capacidad económica para pagar solo un semestre en la universidad? Exacto. Bueno, ha ocurrido que ha asistido a eventos, ¿sí? Donde voy a representar a Colombia donde viajo, pero voy con equipos de otros países. Yo voy a representar mi país, pero ha sido así. Es decir, no hay representación de la universidad. La universidad no brinda un soporte en este momento. No, no lo brinda. De igual, pues, todo ha sido como apoyo de mis padres, de mi familia, de lo mismo que trabajo, me lo rebusco yo. De proyectos que hago a otras personas, logro viajar. ¿Y qué espera lograr con todo esto, Nicolás? Todo un líder colombiano, un modelo a seguir y por falta de recursos, esa limitante está a la expectativa de saber si se puede graduar o no. Bueno, inicialmente espero culminar mi carrera. Ya me han ofrecido becas en Estados Unidos y en España. Lo que no le han ofrecido en Colombia. Exacto, para estudiar otra carrera y poder ya más fácilmente vincularme ya directamente a la NASA como tal a trabajar. ¿Sueña con la NASA? Sí. Bueno, ahorita tengo una invitación oficial de ellos. Como yo asisto anualmente a capacitarme, hay una invitación oficial ahorita. Es para educadores. Entonces, tú asistes a la academia de la NASA del espacio y de robótica tengo la disponibilidad. Entonces, los cupos son muy limitados a nivel internacional. Y son, en pocas palabras, entrenarte como astronauta, conocer todo lo del espacio, la robótica y demás, para poder seguir desarrollando todos los programas que desarrollamos en la parte educativa y competitiva. Nicolás, ¿cómo se vea futuro en la NASA? Bueno, me gustaría trabajar mucho allá, obviamente sí, pero de un lado no dejo toda mi parte social, ¿sí? Porque es algo muy hermoso ver a niños de escasos de recursos que nunca tuvieron un computador, que viajan a Estados Unidos con todo pago cuando se consiguen los patrocinios y logran tantas cosas. Porque en Colombia hay muchísimo talento, pero el problema aquí de los jóvenes es que no hay apoyo. ¿Y a quién le abre usted a través de nuestro programa esa ventanita para que pueda tener apoyo? Bueno, el apoyo, o sea, se recibe igual, está abierto, ¿sí? Muchas veces ha sido apoyo económico, ¿sí? Ha sido apoyo de otros tipos logísticos, ha sido apoyo hasta profesional. Entonces, hay ingenieros que vienen y me colaboran y cosas así. O sea, en esa parte estoy abierto. Nicolás, pues muchas gracias por habernos acompañado. Una entrevista dulce y amarga. Esperamos ver aquí su título profesional. Vale, igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias.